ahora sí están listos para divertirse si lo estás quiero que des un salto muy alto bien así se salta excelente quiero hacerles una pregunta que debemos hacer para que nuestra ruleta gire si aplaudir muy fuerte que te parece si extiendes tus brazos como águila y a la cuenta de tres das un fuerte aplauso vamos 1 2 3 títeres hola niños este día vamos a aprender la historia de jonás que debía llevar un mensaje especial de parte de dios a la ciudad de níbe que estaba a la derecha pero así como este vaso se llena de agua el corazón de jonás se llenó de temor huyendo en dirección contraria y como esta flecha cambió de dirección hacia otro lugar quieres saber lo que pasó con el mensaje de salvación que jonás debía llevar vamos a ver la historia la historia empieza en una ciudad de asiria llamada nínive la gente era muy mala en este lugar y dios mandó a su profeta jonás a que fuera nínive y les dijera a las personas que tenían que cambiar su mala conducta pero jonás en vez de ir a nínive huyó al lado contrario y se subió en un barco que iba a un lugar llamado tarsus cuando el barco estaba en el mar se levantó una tormenta muy fuerte las olas iban de un lado al otro y los marineros se asustaron muchísimo cada uno de ellos oro a sus dioses y se preguntó por qué nos pasa esto al final jonás les confesó es por mi culpa estoy huyendo para no hacer lo que dios me mandó a hacer échenme al agua para que la tormenta se calme los marineros no querían echar a jonás al agua pero él insistió para que lo hicieran así que lo lanzaron al mar y la tormenta paró jonás creyó que iba a morir y mientras se iba hundiendo más y más en el mar él oro al señor y entonces él envió un pez muy grande que se trago a jonás pero que no lo mató dentro del pez jonás clamó con todo su corazón a dios y le dijo prometo que voy a obedecerte siempre perdóname quiero hacer tu voluntad el señor mantuvo a jonás vivo dentro del pez por tres días y después hizo que la ballena lo escupiera en tierra seca dios habló con jonás por segunda vez para que fuera nínive les dijera a todos que renuncien a hacer cosas malas que cambien su comportamiento porque de lo contrario en 40 días la ciudad y todo lo que hubiera en ella sería destruir las personas escucharon a jonás oraron a dios pidieron perdón se arrepintieron de todo lo que habían hecho entonces el señor vio que la gente hizo lo bueno antes que lo malo sintió mucho amor por ellos y no destruyó a la ciudad wow que increíble historia como jonás llevó y compartió el mensaje de salvación para que se arrepientan de sus malas acciones y vuelva en su corazón de su mal comportamiento tan grande es el amor de dios que quiere que el mensaje llegue a todas partes por eso tú eres el escogido para compartirlo con todos a tu alrededor activa vamos a utilizar los siguientes materiales cartulinas de los siguientes colores negra roja blanca amarilla y verde si no las tienes no te preocupes utiliza cartulinas blancas y las pintas con colores además goma tijeras y cintas para sujetar si no las tienes utiliza lana o lo que hay en casa vamos a dibujar un corazón en cada una de las cartulinas con el mismo tamaño vamos a recortar por el borde cada uno de los corazones que dibujamos el color negro representa nuestro corazón sin dios lleno de pecado el rojo representa la sangre de jesús el pago un precio por ti y por mí el blanco es cuando tú recibes al señor en tu corazón y entonces ahora tienes un nuevo corazón blanco el amarillo es cuando tu nombre se ha escrito en el libro de la vida es salvación y el verde es que ahora que ya dios está en tu corazón tú tienes que compartir el mensaje representa el crecimiento vamos a proceder a doblar cada corazón por la mitad ahora vamos a pegarlos cuando hayas llegado a la mitad vamos a colocar la cinta en el centro listo nuestro mensaje de amor y salvación ahora te toca a ti compartirlo con los demás si te das cuenta dios le dio una orden muy importante a jonás de compartir el mensaje de salvación al pueblo de nínive a pesar de todo lo que pasó jonás él se dio cuenta la importancia de obedecer lo que dios te pide ahora yo quiero hacerte un reto muy importante de parte de dios quieres saber cuál es este reto que suenen los tambores el reto es compartir el mensaje de salvación a su familia a tus amigos y a cada una de las personas que están a tu alrededor ahora sí demos paso al búho sabio para que nos enseñe el versículo de esta semana versículo de la semana buenos días niños y niñas que alegría volverles a ver yo soy el el búho sabio si el búho sabio y hoy estoy listo para enseñarles un poderoso versículo de la palabra de dios romanos 10 15 dice y quien predicará sin ser enviado así está escrito qué hermoso recibir al mensajero que trae las buenas nuevas las buenas nuevas significa dar buenas noticias como la salvación una vez más romanos 10 15 y quien predicará sin ser enviado así está escrito qué hermoso recibir al mensajero que trae buenas nuevas chao niños vamos a orar cierra tus ojos e inclina tu rostro amado señor te damos infinitas gracias por el día que tú nos regalas padre enséñanos a ser mensajeros de la verdad a llevar el mensaje de la salvación a cada una de las personas que nos rodea señor que podamos compartir lo que tú hiciste en la cruz por amor a nosotros convierte a cada uno de los niños en esos carteros que llevan el mensaje de amor de esperanza de gozo a la vida de sus compañeros hoy les cubrimos con la sangre de cristo y declaramos señor que mientras tú estés en nuestros corazones nada nos va a pasar declaramos que te amamos con todo nuestro corazón y que eres lo más importante que nos ha pasado en nuestras vidas en el nombre de jesús que importante ser obediente a todo lo que dios te pide conviértete en un mensajero de su amor y esperanza comparte de jesús a tu familia y tus amigos que divertido la pasamos hoy nos vemos la próxima semana para una nueva aventura en cdf niños online que dios te bendiga chao niños chao niños chau 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 Gracias.